Llegó el momento que nosotros vendamos la PC Gamer que armamos en el mercado negro, así es Vamos a intentar vender esta PC que nos costó únicamente 200 dólares Ustedes ya vieron todo el proceso que nosotros pasamos para adquirir esta computadora Así fuimos a recoger cada uno de los componentes, los cuales armamos una PC que pudo correr muy buenas cosas Pero cuando fuimos a conseguir los componentes, por ahí tuvimos unas experiencias entre buenas y unas experiencias malas Porque recuerden que nos salió malo el 6500 cuando lo probamos, como también la tarjeta madre nos salió mala Y tuvimos que cambiarlas para que obviamente funcionara, pero al final de cuentas todo terminó costando exactamente lo mismo Por ahí cuando la probamos obviamente nos dimos cuenta que en los videojuegos esta es una joya A pesar de que es una computadora increíblemente barata en pleno 2022 Sí, porque pudimos correr todos los juegos de la actualidad con obviamente configuraciones bastantes básicas Las configuraciones que no son lo más pesado que hay en el mercado, ¿verdad? Pero bueno, antes de que continuemos recuerden que están nuestros cursos para que se vuelvan completamente expertos en el mundo de las computadoras Les dejo el link para que vayan a Vortex Academy y prueben nuestros hermosísimos cursos y los adquieran a la brevedad Pero ahora sí, vámonos primero a intentar vender esta computadora a varios lados de esta ciudad Con el buen PaquilloCorn y con el buen Danison Bueno, que su nombre es diferente, es el Saitan Kid, ¿verdad? Nombres bien raros de los muchachos de aquí del canal Pero bueno, vámonos con los muchachos para ver en cuánto pueden venderla Así es Recuerden que está VIP RCDK Donde venden licencias a muy bajo costo para que activen su Windows o su Office Si van a comprar aquí, les recomiendo pagar mediante PayPal para que sea 100% segura su compra e inmediata Si ya adquirieron su licencia, para activarla es muy fácil Clic derecho en el botón de inicio Después en sistema Se van al apartado número de serie Ponen el nuevo número de serie Y tan tan Ya activan con eso inmediatamente su Windows Pues bueno, mis amigos Ya estamos aquí en la primer casa de empeño con el buen Dani Oye, hoy no estamos grabando noticias Ah, mira, ya nos tocaba salir Pero bueno, ahí está la compu Vamos a ver cuánto nos dan, ¿no? Esperemos, saquemos una muy buena oferta Bueno, a ver cuánto nos dan Ahorita la vemos Vemos qué onda Vámonos Vengo a empeñar pues este monstruito Porque la compré hace un ratillo Y me salió una urgencia Pero pues vengo a venderla La venta está muy buena Así es La venta está muy buena La venta está tomando, ¿eh? Vamos, perdón Así es como nos está trayendo Con la venta Con el... Con todo, todo el desmadre Oye, este refieres con entera Sí, o sea que venga Toda completa bien la carcasa El monitor teclado El monitor teclado Oye, no me puedes hacer una valoración Para que le toques Y te traigo también lo demás La venta está bien, bien contentida Una GeForce Este 950 Es un i5 Uno de los procesadores más chonchos Que hay actualmente Tiene una memoria SSD Que es 10 veces más rápida Que un disco duro El E5 también es súper artículo Y la verdad Nosotros nos ponemos muy caro Como... Este... Porque esta... Bueno, tú me has dicho Que te había salido Como unos 20 Ajá, unos 20 y tantos Como 23 me salió Y pues dijimos No, pues Con que nos ofrezcan... Bueno, a esto lo pensamos Soñándole unos 10 Ajá Con que te ofrezcan unos 8 Sí, aunque sea un poquito menos De la micha Pero casi llegándole a la micha, ¿no? Y es como... La verdad es un mercado Muy difícil también O ese mercado Pero es un mercado Unos 2 mil pesos Híjole Y aunque te traiga todo lo demás El... Con monitor y todo También 2 mil pesos Por el modo Nomás quedamos con el... Sí, por el modo viejo Sí, gracias Ay, carajo Mi mom y Dani 2 mil pesos 2 mil pesitos Nada No, pues ni el viaje, ¿no? Ni el viaje A lo mejor Y nos alcanza a ponernos blizzards Para comernos algo Pero bueno Vámonos a lo siguiente Disculpe, señorita Peces de este tipo Sí están tomando Es una pece guina Es más potente Que una cosa Para jugar De este rollo Sí Excelente Sí, gracias Sí, gracias Sí, es uno que se pega Un de ahí Ajá Esta es la economía Es una competencia Es una computadora De las que venden armadas Sí, es para videojuegos Es como una consola Bueno, más potente pues Sí, así es Sí, así es Ah, no, sin monitor Es la pura computadora Así es Esta nosotros nos costó 20 Una pantalla Por eso es que la pantalla Era de la casa Es que Sí, comentaba Porque yo Es llamada Así pero Pues con el monitor Se crea un más ¿Qué? Pero eso dice que no Porque no No es comercial Porque es como una consola Digamos Es como una Xbox ¿Tú agarras, conectas el...? Sí, la comenté Pues si la comentaste No, que no es comentable Para no ser Sí, todo Ok Si les llegara a tener Como el monitor Y todo esto Sí, le voy a fijarte Para ver todo Complemento Para ver No se acuerda De cuánto Se la acuerda Ok No me puedes dar Como algún Ni siquiera un indicio Más o menos Del precio El cual puedes mandarnos Las fotos como quieras Para que nos te den la vuelta Y yo se las mando de Ok Para que nos te den la vuelta Pues sí, estará bien Pues sí Te aseguramos Por Whatsapp De que si le dejan Mándanos De fotos Todas las características De la capacidad De internet Y yo se las mando De información Ya nos dicen Ya te decimos el monto Va muy bien Vale, gracias Ay, pues mi Dani Pero la gente no comprende Que estas se usan Así sin monitor Pero bueno Vamos a La que sigue A la siguiente Claro amigo Quería ver si podía Empeñar esta Sepulgamer ahorita no No, no Con completo Con completo como Ay, a poco Híjole Bueno Ni modo, gracias Pero bueno Ni modo Vamos a ver otra Cuarto intento Oye, vengo A vender esta Esta computadora Ajá Es una computadora Gamer Es básicamente como Un Xbox Pero en PC Es una consola En computadora Este ¿Ya es un cliente? No Es una PC Gamer ¿Qué marca es? Es una PC ensamblada ¿Así le pongo? Ajá Sí, ensamblada ¿Cuánto es lo que necesitan? ¿Vendiendo o empeñando? Pues era la idea Vendiendo, ¿verdad? Vendiendo, sí Mira, esta nos salió a nosotros Hace no mucho Como en unos 20 Ajá, 20 21 Sí, pensábamos Mínimo unos 10 Pero a ver si tú ¿Tú vas a tomar el control? Sí, claro Adelante Porque pues trae todo de calidad Trae Muchas de estas computadoras Venden con fuentes bien gachas Ajá Esta es una fuente certificada 80 plus bronzo Sí, trae todo bien Bien fregón Pues todo es gamer Trae una tarjeta de video De GeForce Por ejemplo aquí Todos los casos me piden Que cale los artículos Esta, ¿cómo la calaríamos? Ah, tenemos el cable de poder Ajá Y nosotros lo usamos en la casa A una pantalla Pero si tuvieras un monitor, pantalla Lo que sea Ajá, lo podemos conectar Es como una consola, digamos Ajá, exactamente La conectas a la luz La conectas a una pantalla Y listo Ocupas un ratón Pero también puedes conectarle A algún control O además para jugar Este, me está pidiendo características El dueño Tiene un i5 ¿Cómo? I5 I latina Y un 5 pegado Core i5 I5 Ajá Una tarjeta de video 9.50 Una GeForce 9.50 ¿O tú se lo escribes? Sí, claro Sí, claro Y más así Les voy a estar viendo Que me repitan Como 10 veces ¿Ese CD era lo último Que se corrigió? Ajá Ajá, sí es Es el CD Es el disco duro Pero es más rápido ¿Cuánto me dijeron Qué es lo que están pidiendo? Por ejemplo ¿Cuánto es lo que necesitan? Para que se basen Más bien los dueños En ver cuánto La verdad como 9 o 10 Sí Es lo que nos gustaría Es que me dice el encargado Que ya no tarda Ah, ok, ok Que ya viene para acá Entonces le Me estoy mandando todo Igual y en lo que llega Para que puedan negociar Sí, claro Y negociar mejor con él Sí Ah, muy bien Y que autoriza Va muy bien Ok, ya está 5 minutos Ah, ok ¿Le gustan esperar? Ajá, sí, claro ¿Cuánto es lo que necesita? La neta Pensábamos Unos 9 o 10 9 o 10 Si te soy sincero Pues que trae 16 de ram Trae 8 de ram ¿Ocho? Ajá ¿Qué traes un i5? Un i5 Un i5 ¿Qué generación es? Es que La generación es... No estoy seguro Este... Es un i5 Trae 8 de ram ¿Qué tarjeta de video trae? Creo que es séptima La generación Ajá, creo que es séptima ¿Séptima? Tarjeta de video Una GTX 950 ¿De cuántos llevas uno? De dos Dos dedicados Ajá Exactamente Hay un SCD Un SCD Me corta un HDD Y la fuentecita que es de las chilitas pues Ah, certificada Fluid 11 Oye, pero 9 o 10 no le puedo negar O sea, sinceramente si tú en el caso que le llegues a perder ¿Quién va a un peñacuco? Tú Y yo Este... No, no, en eso se vende O sea, en eso se va a vender Buscábamos casi en venta pues ¿Venta? No, a ti te la puedo comprar pero... ¿Cuánto más o menos crees que podrías...? La neta te voy a recomendar algo, o sea ¿Ya les gusta el marketplace? No No ¿No? Si te urge la lana Ajá Si revientan una casa de empeño Si no te urge la lana Ajá Sube la al marketplace Ahí te van a dar poquito más Porque aquí, este tipo de artículos Ajá La gente es muy el que lo busca Ok No es como una lab que alguien llegue Ah, me llevo una lab ¿No? O sea, es una compra que alguien va a buscar Está tarda en vender Sí, está más reducido el nicho ahora Está más reducido el nicho exactamente Entonces, este... O sea, yo te tengo que tirar unos 3.000, 4.000 pesos 3.000, 4.000 Ajá Es muy poco Sí, claro Yo sé que es poco Fuera un poquito más alta la copia Lo puedo soltar con tu mano Ok Pero a lo mejor con eso que trae También no corre mucho trabajo O sea, es decir Sí los corre Sí, claro Pero no va a tope de gráfica, ¿no? Sí, corre todos, pero no va a tope Ajá, se echa todos los que hay, pero... Ajá O sea, a lo mejor a la mitad de gráficos Entonces, cálale, intenta venderla Por más que tú dices Si no, me la traes y vemos cómo la hacemos ¿Cuánto me habías dicho que podía ser aquí? A reserva de cararla Entre 3.000 y 5.000 6.000 si veo que traes teclado y... Ah, con teclado y... O sea, que esté el 100 Yo cararle que esté el 100 Entre 3 y 6 baros 3 y 6 Entre ahí estamos, ¿va? Ok, entonces, ¿podrías hacer unos 4? Para ver cuándo lo publico Una media, si suban en unos... O sea, eso yo te voy a dar a ti Yo a lo mejor la vendo unos 7.000 pesos Ok La cosa es que me puedo tardar hasta 4 meses Sí, claro, va a tardar hasta 5 meses Pero pues ya... Tú juegas un ratillo No, ahí tenemos una de esto El... 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 Si nos compró una así de estas Ahí la llamamos en... Game... ¿Qué más se llama? En que está... Hay una de computadoras ahí en la plazita Ahí... ¿Han ido ahí? Sí Hay un modito ahí en una onda Ese me... Me salió a la computadora Y está bastante bien Trae 16 de RAM Sí, todo lo... Pero bueno Está bastante bien A lo mejor esto es un momento De que venda su tarjeta de video Porque no hay Ok Mucha gente lo estoy buscando Pero pues no es una de gama alta Sí, sí, claro Pero igual se vende Exactamente Igual se vende Le eché a algo Si no me la trae sin brujas Va Va Muy bien Muchas gracias Pero qué aventura Se pegaron estos dos muchachones En la calle Estuvo bastante interesante Yo sé que tienen sus comentarios por ahí Déjenmelos aquí debajo Y vamos poniendo una meta de likes 5 mil likes en este video Que es poquito Es poquito Yo sé que ustedes lo pueden lograr Son una hermosa comunidad Mis queridísimos protones Va a ser muy fácil Alcanzar 5 mil likes Y nosotros buscamos Armar otra computadora Súper barata Y volvernos a meter A todos los lugares Para conseguir un buen precio por ella ¿Por qué lo hacemos esto? Obviamente para saber Si adquirimos Un equipo sumamente barato Por eso lo estamos haciendo Para ver si realmente es barato Y la gente ofrece más Si la gente le da mayor valor a este Y no únicamente Pues que lo conseguimos Supuestamente barato Pero al final debería costar más barato ¿Vale? Así que fuimos con ellos Pero llegó el momento De que nosotros veamos acá En nuestra computadora Así es Que vamos a poner por acá Que ahora sí ya tenemos Aquí en pantalla Grabando Así es Que no sé si lo dije bien Continuamente A lo mejor se va a escuchar Me derrotan la grabación Pero bueno Ya tenemos aquí en la pantalla Porque la publicamos en Marketplace Así como lo están escuchando La publicamos en Marketplace A ver cuánto nos ofrecían Y le pusimos Urge vender PC Gamer Entonces vamos a ver Vamos a ver rápidamente Algunos mensajes Que la verdad Nos fue muy mal Casi nadie nos ofreció Y de hecho estoy grabando Este videíto Unas horas después De que lo publicamos Porque en la primera vez Que habíamos publicado Una computadora En otro video Que ya hicimos En la primera hora Habíamos recibido Como 30 ofertas diferentes Pero ahora Fue súper extraño Recibimos en la primera hora Como tres ofertas Luego no recibimos nada Las siguientes horas Recibimos otra Y otra y así Y hasta ahorita Recibimos unas interesantes Por eso dije Ya vamos a grabar Creo que ya tenemos Un poquito de material Para ver Esto es en un mismo día Obviamente si esperamos A lo mejor Podríamos conseguir un poco más Pero creo que ya es interesante Lo que van a ver a continuación Vamos a empezar Con este amigo José Que se llama Nuestro amigo por acá Que en cuanto la vendemos Y le pusimos Que nos surja la feria La neta hablamos medio mal Esto es parte de Escribimos medio feo Para que no crean Que tampoco somos letrados Con todos signos de Interrogación Signos de admiración Con todas las comas Y todo lo que se necesite ¿Ok? Entonces no se fijen En nuestras letras Ni se fijen en las de Lo que nos contestan Porque luego contestan Así también gente Como con letras muy feas ¿Verdad? Pero ustedes no se fijan En eso Fíjense más En lo que nos ofrecen Y aquí primero que nada Dice ¿En cuánto? Pues le pusimos Me urge la feria bro La neta tú ofréceme Ahí mal escrito ofréceme Es una compu bastante buena Es gamer 2.500 ¿Cómo? Hermano ¿Cómo 2.500? No sé si tenía idea o no Simplemente dijo No pues le urge Pues unos 2.500 Vale Vamos a ver Otro hermanito Que me contestó por acá Dice ¿Cuánto por el procesador La tarjeta más Y el gabinete? No queremos venderlo Bien Bien O sea En partes Qué bárbaro Vámonos con otro por acá Antonio dice Hola pásame las specs completas Y mandó un archivo junto Que borró ¿Quién sabe qué nos mandó? Está bastante buena Una PC Y una Ford GTX 950 Y una Ford GTX 950 Por ser Y5 Sexta Son 8 GB ¿Cuánto la tienes De almacenamiento? El almacenamiento Tiene un disco duro SSD ¿Eh? Esos que no existen Un disco duro SSD Recuerden que son SSDs Ya no son discos duros Ya no tienen partes móviles Ya no tienen nada que ver Con los discos ¿Verdad? En cuestión de cómo son Vale ¿Cuánto ofrece? Yo estaba buscando 8.000 Gracias Pero si está algo cara Para las specs que tiene De igual manera La agradezco Esta es una persona fina Esta es una persona educada Mira como el meme ese Están pasando Porque dijimos Que unos 8.000 pesos Dijimos Vamos a ver si alguien la valora 8.000 9.000 15.000 Vamos a decir Ahí Precios al azar Para ver si alguien se anima ¿Vale? Eso es lo interesante Acá tenemos otro Daniel dice ¿Qué tal? ¿Aún sigue disponible? ¿Qué tarjeta gráfica Tiene hermano? Una Ford GTX 950 ¿Qué hay 5 es? De sexta generación gamer Y ya no me contestó ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? Piden Vamos a la información Y ya no contestan Vale Vamos con otro Por acá este hermano Dice Hola necesito más información ¿Puedes especificar Qué generación es Y cuál GTX es Para poder ofrecerte? Pues bueno Es una de sexta generación Una GTX 950 Y demás ¿Cuánto estás buscando? Por la neta unos 8 Uff 8 la verdad va a pasar Suerte Y nos mandó una foto De una computadora Muy similar Que aquí en los audios Dice el buen Sergio Que pues tenía Un Un Core i7 De misma sexta generación Y Que tenía una 960 Y que él la vendió En 8 mil pesos Nos puso por ahí La vendió bien Entonces tenemos Un Core i5 Y una 950 Pues entonces unos 5 o 6 mil Y luego no te preocupes Ya me ofrecieron 4 y 30 Y le pusimos Creo que le voy a tener Que dar A que Ok chido Todo Vale Y bien buena onda Hay mucha gente hermosa Y preciosa Aquí en el Y este está bueno Aquí en el Facebook Aquí se ve que este es una persona El Diego Se ve que es una persona Que no sabe mucho de PCs Y simplemente pues andaba Computando una computadora Hola Si estás disponible Que tal Si bro Si estás disponible Que cosas trae la compu Pues es gamer Le ponen Como ves Le contestan que es gamer Vale Si pero No sabes que cosas trae adentro Dice el Diego Pues que marcas son Que onda mi hermano Como que es gamer Pues ya lo dijiste Tiene un procesador Intel Core i De buena generación Tarjeta de video GeForce Buena especificación Bien hecho que le pasaban A estos hermanos Es que esta publicación No la hice yo Le hice a alguien de aquí Del team Del canal Para ver que le ofrecían Y demás En su face Entonces él estuvo respondiendo De esta manera Media rara ¿Verdad? Órale Oye y si corre Fortnite Preguntó Y Fall Guys Es que la quiero para mi hijo Y para la escuela también O sea es un padre Que la quiere para su hermoso hijo ¿Vale? Entonces bueno Como que no le contestaba Por ahí Ah si perdón Corre todo Yo juego FIFA y Fortnite Ahí Jugaba Es gamer Volver Volver Raider Es gamer Es de Saitangit Es bueno Es bueno Es bueno Para las cosas Ah ok También funciona para trabajar Y para la escuela Es compatible con toda la información ¿En cuánto la estás dando? En la publicación Dice cero pesos La regalan Eso es básico Si tú publicas algo En Facebook Que dice cero pesos Pues la está regalando Cuesta cero pesos De hecho hay unos videos virales Que llega la gente Acá estaba publicada Cero pesos Me la llevo Pues no La está regalando ¿O no? Literalmente Entonces aquí le dijo ¿Cuánto da? ¿Sabes broma hermano? Como que quiso Amigochear un poquito Sí Quiso cotorrear un poquito Quiso Ahí compaginar un poquito Con el buen Saitang Y dice Pues ofréceme Bro la verdad Me dibujé Pues ahora la verdad Que pues yo Esto de computadora Sé que son caras O sea nos pone eso Y más ahorita Que estaba de moda ¿Verdad? Pero me agarraste En media quincena Y solo te puede dar Máximo unos Siete quinientos No más Podrías tirarme ocho mil Si vienes a traérmela Porque ahorita Mi carro está En el taller Como ves Ya no le contestó nada Siete quinientos Ocho mil Uf El doble De lo que nos ofrecieron De lo que nos ofrecieron De lo que nos costó Nos ofrecieron el doble Hasta me equivoqué De lo que me emocioné Aquí tenemos una muy buena oferta Obviamente no la vamos a vender No se preocupe Dice Pero esto no inventes ¿Cómo le vas a picar los ojos a alguien? No la vamos a vender Simplemente queremos saber Si hay gente Que puede valorarla más cara La computadora Que nos costó Muy barata a nosotros ¿Vale? Ocho mil Esto me encantó Con esto Por eso les dije Ya tenemos algo de material Esto pasó hace un buen rato Y ahorita que me senté De hecho a grabar Me empezaron a llegar Otros mensajitos Justamente me llegaron Estos cuatro mensajitos Por acá Vamos a ver Dice Urge vender PC Gamer Ay de hecho Vamos a ver tal vez Una conversación en tiempo real Con un tal Raúl Que ustedes dijeron Ah a lo mejor eres tú Pero no Yo no soy Vale Aquí dice pixel Por acá Sigue precio Luego luego Lo más importante Aquí es el procesador La tarjeta de video Pero sabes que procesador es Que Cori 5 versión es Y la tarjeta de video Pues obviamente Quiere saber más Y ve Ya ni me contestó Le puse ahí que era Y ni me contestó A lo mejor porque le pusimos Seis mil pesos Vale Pues por acá Arely Nos puso Dice Hola Si estamos poniendo Si a tus órdenes Estoy viendo que Estoy viendo cuánto me ofrecen Y demás Qué gráfica es Ahí le pusimos todo Ahí es la 9.50 Y demás Precio Cuánto ofreces Y en visto Arely me dejó visto Ahorita Mientras estaba Yo grabando esto Me dejó visto Arely Le valió Vale Vámonos con el Juan Por acá Juan que nos contestó Este ya ha platicado más Y también está interesante Este es el otro Más interesante También que tenemos Y empecé a grabar Justamente cuando Terminé la conversión con él Ahorita vamos a ver Qué dice el Raúl arriba Dice Sigue disponible Sí, sigue disponible Vale Juan te ofreció 4.50 Así pero De volada Tranquilo mi hermano Tranquilo Y si sabes Componente tiene Así en específico Le digo Sí, tiene un Core i5 Una tarjeta de video Chala Esto y todo eso Ya se lo escribí Vale Cuánto me han ofrecido Es que en Mercado Libre Que cuestan 15.000 Aquí dije Pero a mí los bigotes Así le han de hacer Algunos De los que andan vendiendo En Market Pues qué bárbaros Qué bárbaros Sí, las PC Ahí le escribí mal Las PC gamers Son caras Le puse Y me han ofrecido varios Pero no me han llegado al precio ¿Cuántos GB de memoria RAM tiene? Es solo procesador O también pantalla Mouse y teclado Me preguntó Que extraía todo el kit Y pues le dije Que tiene 8 GB Solo es el procesador Mi amigo Y le dije ¿Qué juegos corre? Es que vienen 12.000 Y dije Ya se viene bueno Ya se viene bueno Y digo Sí, a mí me costó similar A eso Por si no ha visto El video Que me costó 200 dólares Dice Es que no sé cuánto valen bien Ponle precio Y aquí Luego, luego Vi que me tiró a matar Dijo Sí, sí, muy cara Pero a este le urge 4.000 Y yo no En cuanto vi eso Dije Hijo de su madre Me la está aplicando Me la está aplicando A lo mejor vio el video A lo mejor vio el video Que me costó 200 dólares Pero bueno No, no va a saber No va a saber Bueno, quién sabe Si la ven a la perfección Puede ser, puede ser Me dice Pero si me la pones Para mañana Te consigo otros 2.000 Esto ya fue bueno Yo le iba a decir 4.000 No, mi hermano ¿Qué pasó? Pues eso me costó Y yo dije Es que otros me ofrecieron hoy Y si me hubiera que venderla Le puse Y me estaba contestando rápido Fue lo bueno Si te aguanto Le dije Si te aguanto mañana Ya lo máximo ¿Cuánto puedes dar? 6.500 para mañana 6.500 para mañana Tenemos un ofrecimiento De 8.000 Una de 6.500 para mañana Le dije Déjame pensarle Y ahorita te confirmo Y ya Dijo Este güey Ya no me la va a querer vender Ahora Por acá Tenemos otro brother Que Ah, este brother Ya nos había preguntado antes En la mañana A las 11 de la mañana Si es cierto Hoy le había estado contestando El Saitan ¿Está completa? ¿Sí hermano? ¿Está completa? Sí hermano ¿Lista para aprender a usar? Ah, más bien Yo creo que le contestó mal Porque a lo mejor preguntaba Que estaba completa Con monitor, tecla y mouse Y eso, ¿no? Le prefié Pero unos 6.000 Si se puede Si no escuchas fuerza O por antes tiene disculpa Por ahí ¿Qué modelo es? Vamos a llevar la conversación GTX 950 De 2 gigas Ah, perrón Vamos a ver Qué nos dice A ver si nos ofrece Pero al momento Creo que va bastante bien Creo que va bastante bien Y pues nos ofrecieron Por ahí 6.500 Y 8.000 pesos mexicanos Por una PC De únicamente 4.000 pesotes Ahorita vamos a ver Si este Raúl contesta Si no Yo creo que es más que suficiente Vamos a ver Si nos hace un ofrecimiento Este tocayo Está por acá Que me conteste Bueno, pues sigo esperando Que me conteste este chaval Pero no me contestó Ni más Como que no No tiene muchas ganas De comprar Como que no tiene ganas De ofrecerme Así que bueno Aquí le vamos a parar Creo que es más que suficiente El doble de la computadora Podemos conseguir Eso dice Que sí la conseguimos A muy buen precio Que sí estuvo bastante interesante Lo que logramos Con esta PC de 200 dólares Así que se viene el reto De los 5.000 likes Recuerden Dejar su like Dejar su comentario Escríbanme por favor Aquí debajo Todas sus ideas que tengan Que nosotros podamos hacer De este estilo Con mucho gusto Su estimado Proto Experimenta por ustedes Porque saben que este dinero Luego lo terminamos Desperdiciando Si no lo gastamos Inteligentemente Como nosotros lo hacemos Y les pasamos Nuestra experiencia Para que a ustedes No les pase Nada de lo que nos pasa A nosotros ¿Vale? Creo que está bastante bueno esto Creo que les gusta mucho Que hagamos esto Y lo vamos a seguir haciendo Por ustedes Por la ciencia de las PCs Y nos vemos Hasta un próximo video Ojalá me contestara Este brother algún día Bye bye